La revolución digital e informática acelera enormemente la comunicación y la transmisión de la información, marcando el comienzo de una época en la que cada vez más pueblos y culturas entran en contacto y se relacionan. La multiculturalidad es un hecho irreversible, sin embargo, no implica todavía un verdadero diálogo entre las comunidades. La mundialización actual se acelera y las relaciones humanas cambian. En la creciente globalización de matriz neoliberal, se consolida un poder económico-financiero supernacional que pone en peligro a los gobiernos de todo el mundo. Los países endeudados entregan su capital a los bancos y reducen el welfare favoreciendo las privatizaciones. Los Estados Unidos siguen su intento imperialista, desarrollando una política de explotación económica y armamentista, consolidando su presencia en muchos territorios a través de sus bases militares. Su imagen de invulnerabilidad está seriamente comprometida por el ataque terrorista a las torres gemelas. Se desencadena un choque entre fanatismos opuestos, por un lado el materialismo económico y por otro el fanatismo religioso. Ambos actúan con metodologías violentas. Aparecen regiones económicas y nuevas potencias mundiales. La comunidad europea incluye nuevos países y acuña el euro. En América Latina se consolida una identidad regional propia, que se aleja parcialmente de las ideas y concepciones neoliberales. Surgen nuevas potencias económicas. Brasil, Turquía, Rusia, Sudáfrica, India y China. Este último país realiza fuertes inversiones y despliega una amplia migración hacia todo el mundo, mientras en África siguen las luchas étnicas y la inestabilidad política y social. Se prepara un mundo multipolar. La metodología de la no violencia expresada por los movimientos generacionales pasados reaparece y crece en las manifestaciones juveniles. Estos fenómenos se relacionan simultáneamente en el ámbito virtual mundial y gracias a la red trabajan con intercambio creciente. En su interior destacan formas organizativas horizontales y una sensibilidad no violenta, pero sin un claro enfoque en la transformación radical de las estructuras existentes. Por otro lado, esos tipos de manifestaciones muestran las posibilidades de crecimiento de una nueva sensibilidad favorecida por la imparable interconexión mundial. El rechazo de la violencia y las protestas sociales no consiguen evitar la carrera armamentista y la proliferación de los arsenales nucleares. La búsqueda de sentido se expresa en los campos filosófico y científico, más que en las manifestaciones de las religiones con reconocidas. El campo científico, gracias a la tecnología, progresa a pasos gigantescos y se acerca cada día más a conocimientos integrales y totales sobre lo existente.